Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a este espacio, bienvenido a esta pequeña comunidad que estamos construyendo junto. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por tu tiempo en ver este vídeo. Así que empezamos vídeo. Ah, y si no me conoces, me llamo Grecia. Ok, bien lo dice la miniatura. Hoy vamos a hablar de un perfume que compré por la página de Makeup. Un perfume que lo he olido, el original, entienda, y me encanta. Pero que no hay, no hay. De esto no hay para adquirirlo. Y un perfume que me ha fascinado. Un perfume que lo quería desde hace muchísimo tiempo. Nuevamente mi casa favorita, Maison Alhambra. Me ha complacido en realizar este perfume que me encanta, que me fascina y que me da muchísima ilusión tener. Y que está a un 98% conseguido, con una durabilidad impresionante. Y aquí está Maison Alhambra. Creo que la cajita dice mucho. Se llama Libra. Aquí. Es libre y me fascina. Esta es su cajita. Es muy parecido. Voy a poner también la cajita aquí de la original. Por favor, esto es, esto es, por fin lo tengo. Lo quería desde hace mucho tiempo. Pero los perfumes de Harvard últimamente apenas llegan a una página, huelan, huelan. Esta es, tiene su veladito ahí. Aquí es su packaging. Me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Voy a limpiar un poquito porque eso es lo que pasa. Que dejo los dedos siempre marcados en las botellas. Aunque intento no, no dejarlos, pero los dejo. Esta es su botellita. Esta es una fragancia magnífica. Una gran fragancia. Fragancia. Ay, ya empiezo con el trabalengua y yo. Una fragancia que recomiendo al máximo. Esto es exquisito. Totalmente desde mi punto de olfato, UNICEF. Ahora, si está diseñado para el mundo femenino, sí, pero desde mi punto de olfato lo puedo utilizar también un hombre. Es exquisito. Por favor, miren su packaging. Tapita de plástico. Normalilla su tapita. Es normalita. Ahí está. Son 100 mililitros, 13 euros por la página de Makeup. Y es exquisito. Ya os digo y os puedo asegurar que esto es muy clavado al verdadero de Ixaloran Libre. Esto es brutal. Esto es rico, sofisticado, elegante. ¿Qué más quisiera decirles a ustedes que esta fragancia me tenía por el camino de la amargura? Porque la quería, pero sí que es carita. Sí que lo es. Ok, ya no me toman la chapa. Vamos a empezar con sus notas olfativas. Olfativas. Es un floral. Tienes que gustarte las flores. Ok. Nota de salida. Mandarina, neroli. Nota de corazón, lavanda. Notas de fondo, vainilla y ámbar. Es dulce, pero no es atosigante. Y esto es un buque. Esto es un ramo de flores. Esto es espectacular. El neroli es, esto es riquísimo, nada alcohólica, señores y señoras, nada alcohólica. Esto es exquisito. Esto es entrar, imaginaos entrar en una tienda de venta de flores. Es ese olor tan rico. Pero no, o sea, en un nivel mejor. ¿Por qué? Porque detrás de esas flores hay ese fondo avainillado, pero no una vainilla atosigante. No, es una vainilla muy bonita, muy elegante, muy de niña bonita. Esto es riquísimo. Señores, os lo recomiendo al máximo. Libra, Mason Alhambra. Si te gusta, libre. Y no te da, como a mí, el poder del money, money. Señores, esto es una opción magnífica, maravillosa, duradera y que no te vas a arrepentir. Tiene que gustarte las flores. Es impresionante. Ese neroli huele riquísimo. Es un bouquet. Voy a colocar aquí un bouquet, un ramo de flores con vainilla. Esto es exquisito. Esto es elegante. Duradero. Merece totalmente la pena por 13 euros. Es simplemente un regalo de la casa Mason Alhambra. Lo compré por la página de Makeup.es. Actualmente, no sé cuándo saldrá este vídeo, pero actualmente lo hay en la página. Os lo recomiendo al máximo. Libra Mason Alhambra. Ya me despido. No meto muchísimo la chapa porque hay vídeos más larguitos y otros más cortitos. Claro que sí. Feliz día, Mason Alhambra. Os lo recomiendo. Si te gustan las flores, esto es para ti. Si te gusta la vainilla, esto es para ti. Chica o chico, esto es para ti. Esto en un hombre es exquisito. Exquisito. Divino. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos pronto. Recuerda, tengo muchísimas cosas que mostrarte. No cambies de canal. Si te quieres suscribir y te caí bien o por lo que sea, pues bienvenido. Y si no, y me quieres regalar un me gusta, un corazón o un comentario, bienvenido. Y si quieres compartir aún mejor, muchísimas gracias. Y si no, pues gracias por ver este vídeo. Me despido. Hasta luego. Nos vemos pronto. Tengo más cositas que mostrarles. No te muevas de ahí. Bye.